Sur TV, vive tu televisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Espacio Esotérico con su amiga Yolanda Como siempre, el gusto de siempre, miércoles de comunicaciones, miércoles de nuestro amado Arcángel Gabriel Y dándoles la más cordial bienvenida a través de Sur TV, canal 76 de ITZY Y a través de Facebook, Facebook Live, la página de Sur TV en Facebook Tenemos Twitter, ¿sí? ¿Por Twitter qué? Sur TV Acapulco Sur TV Guerrero, Sur TV Guerrero Ah, mira, Sur TV, estamos pero sí con todo Nomás para que vean que estamos en todo, redes sociales y todo Y como siempre, también les doy la más cordial bienvenida a las llamadas del estudio El 1-88-37-62 Ahí está, llámelo 1-88-37-62 Y también el número para mensajes de texto 74-41-47-47-64 Como siempre, también mensajes de texto Con preguntas concretas, por favor Por favor, ¿verdad? No sé, yo medio, no sé qué, pero Como siempre, muchas gracias por estar sintonizándonos Ya tenemos la primera pregunta Vía mensaje de texto Necesito saber qué es lo que tiene mi mamá Ya que lleva días enfermas del estómago Ha tomado medicamento, pero como que no hace mucho efecto Será empacho Saludos a tu staff Gracias, empacho Ya fuera empacho, pues ya Si yo lo hubiera visto Cuando las personas tienen empacho Pues ni siquiera comen Ni nada No, manita, son energías Esto es una energía que tiene ahí metida No sé si hizo coraje Si le comió algo ajeno A alguien Pues quién sabe Porque No me está marcando que sea cosa física Ni ninguna bacteria Es algo que comió por otro lado Pero, en fin Llamada Muy guapo el día de hoy Quisiera saber Si realmente mi mamá Normalmente va a trabajar O nada más Lo están engañando Porque pues Se nos pidió una cantidad de dinero Entonces Si va a hacer el trabajo de él o no Gracias Y Dios te bendiga Gracias Bendigo su Cristo Vamos a ver No, puro chisme No me está marcando Que le vayan a dar el empleo Lo van a traer así 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 Y nunca le van a dar el empleo Exija que le regresen su dinero No me está marcando Si no le regresan todo Pues al menos una parte Pero que se lo regresen Porque este Son Son gente que Nada más piden dinero Y nada Y no este No cumplen lo que dicen Saludos a Damián Aponte Mi queridísimo Damián Que también fue conductor Del programa de Metrópolis Muchas gracias Por los saluditos que nos mandas A mi querido Efren Que anda por aquí Por el puerto de Acapulco También muchas gracias A él Muchas gracias también A mis compañeras Del club de Yoguinis Las Yoguinis Es una hermandad secreta No es cierto Todas mis amigas Que hacen favor De brindarme su amistad Y darme consejos Que bastante falta Me hacen Mi querida Pili Mi querida Rebe Mabel Cáceres Cáceres Saludos a Mabel Cáceres También Ah y saludos También a Paloma Que siempre me está viendo Paloma La otra vez No alcancé a dar Mis saludos Pero me comuniqué Con ella Con videollamada Y uy Estaba feliz Yo sabes que Te quiero mucho Mi niña preciosa Así que ya te mandé Tus saluditos Porque siempre me ve Si Buenas tardes Señorita Yola Buenas tardes Quisiera saber Sobre mi salud Quisiera saber Sobre mi prosperidad En salud Dinero y amor Soy sin nacario Muchas gracias Y Dios la bendiga siempre Muchas gracias Esas bendiciones Se agradecen Se agradecen Con todo el alma Porque Las bendiciones Solamente Traen cosas buenas Muchas gracias A ver En salud Bueno Hay que No hay que tenerle miedo A los cambios Hay que salir De su zona de confort Dice aquí que Algunas cosas van a cambiar Pero cambian para bien En dinero Marca estable En dinero De un negocio Y en amor Vamos a ver Cuatro, cinco, seis, siete Pues dice aquí Que el amor se va Mana Ten mucho cuidado Porque Marca que quiere dar salida ¿Ya man, marito? Sí Soy Mario Salud Dinero y amor Con mucho gusto Mario Soy Mario Mario Ah, dice O es de mayo Bueno, de lo que sea Salud En salud Bueno Hay que dejarse querer Oiga Porque muchas veces No nos dejamos querer Andamos como que muy A la defensiva No, no, no Yo soy fuerte Yo soy esto Yo soy lo otro Pero también necesitamos Que nos den un apapacho En salud Me marca Un problema En el oído medio Tenga mucho cuidado Y con las rodillas Y con las rodillas También me está marcando Un problema En dinero Marca Cuidado con los billetes falsos Estable Pero en amor Me está marcando Trabajo de separación Imagínense Qué feo Porque son así Gracias Buenas tardes Buenas tardes Salud Dinero Y amor Para Para mí Soy del signo Aries Gracias Dios te bendiga Gracias Gracias Ya viste Javi Bueno En salud Marca estabilidad Muy bien señora Solamente Las Inclemencias Del tiempo Como nosotros Que andamos De lo caliente A lo frío De lo frío A lo caliente Así andamos Todos con tos De perro Todo el mundo Anda ahorita así Por los cambios De clima Y el calorón Que es Lo que Lo que está Predominando ahorita En dinero Un poquito tardado En llegar Pero bien Y a ver Uno Dos 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 Seis Siete Y en amor Pues el hombre Que tiene usted Es el hombre Que ha sido su marido Quién sabe Desde cuántas vidas Así que cuídalo mucho Llamad así Gracias Señorita Yola Quisiera saber Porque además Está con la garganta Y el estómago Pero sé decir Bueno o malo Gracias De la garganta Y el estómago Órale Pues yo también así ando Pero yo sí No estoy Este Yo por necia Porque me pongo Porque me pongo el ventilador Enfrente Ay pues que como Puedes dormir Verdad Ver calorón Necesito dormirme Aquí en Sur TV Si no Voy a pedir así Lo me cae Que sí Vamos a ver No manita Son energías Me marca daño energético En lo de la garganta Eso sí me está marcando Daño energético Alguien quiere cambiar Tu manera de pensar Y de decir Y es por un pleito De dinero Si marca Un problema energético Mucho cuidado Porque Esos Esas enfermedades De las gargantas De la garganta Está medio tremendo O sea Pregúntenme a mí Que ahorita ando toda Como pollo con mal No hombre Es cierto Si Javi Me encanta Ay Dios mío Que cosas Nosotros no podemos Hablar de política Ay Dios mío Estábamos Dando Lo del Anoche que estaba Viendo la luna Que bonita se veía Que preciosa la luna Anoche que todavía Estaba cuarto menguante Creo Y en la creo Va a ser mañana o pasado Pero sí Vamos a Hablar De ciertas Cosas que me atañen Y que sí Me están Como que Preocupando A ver Porque la gente Víjate que Que me han dicho Que a lo mejor Me tiene así Tanto pelo De gato Pero Siento que no No es eso Dicen por ahí Este Son animales Hermosos Los gatos O sea Son Son animales Que Este Como dicen Por ahí Este Porque los Gatos negros Son asociados Con las prácticas De brujería Y actos oscuros Lo que pasa Es que Está mal Entendido El gato No es Por sí En sí En sí El negro No es malo Al contrario El gato Blanco El gato Blanco Sí es el que Pueden utilizar Para cosas malas El que sí Es malo Porque De tanta Mutación De tanta Cosa Que Ha sufrido Esa raza Algunos Nacen hasta Sordos Dice que son Blue La mascota Blue Los gatos Son asociados Porque en la época Romana Los egipcios Les regalaban A los emperadores Un gato Como regalito Porque se pensaba Que era de buena suerte Pero el cristianismo Empezó a ver Cosas que no eran Para varias Instituciones Violentas Por ejemplo La inquisición Crean la idea De que hay brujas Y seres Que pueden hablar Con el mismísimo No quiero decir Porque es hoy Miércoles Es ahí cuando Empiezan a ver Los gatos negros Pintados Por un montón De artistas Los cuadros De Goya Por ejemplo Tenían monstruos Hogueras Y brujas Y siempre al lado De ellas Aparecía un gato negro Que representaba Al maligno Bueno Se crearon mitos A través de la historia Que hablaban De una supuesta Relación De los gatos negros Y lo diabólico Lo oscuro Lo más allá Y lo demoníaco Pero Que bárbaro Dice el chiste Este La otra cara De la moneda Los gatos negros Siguen siendo vistos Como animales De buena suerte Porque la inquisición No alcanzó a llegar Hasta la edad media En las cosas de Europa O sea que aquí Aquí sí Se puso Fea la cosa Porque Nos Quitaron hasta Las Altarles que teníamos En las pirámides Entonces un gato negro En los países De por allá Representa Prosperidad Un gato negro Acostado a la cabecera De la cama Representa una vida Más longeva Por ejemplo Los rituales En la actualidad Lamentó que En muchos lugares Del mundo Todavía se hacen Rituales De los malos Y de magia negra Con estos animales Hay una tradición Llamada La noche de San Juan Y en ella Se hacen cosas Con gatos negros Pero ¿Sabes por qué son? Porque Se pensaba Que así acababan Con el mal Pero Estos actos Ya son rechazados Por muchas gentes Y por eso Podemos decir Que un gato negro No es de mala suerte La mala suerte La traes tú Mano Y él no tiene La culpa Es de mala suerte Para un gato negro Encontrarse Con una persona Ignorante Eso sí es de mala suerte Así que pues Con eso Ahora sí que Cierro la reflexión Encontrarse un gato negro No es de mala suerte Para un gato negro Encontrarse una persona Ignorante Sí es mala suerte Así que Por favor Respeten a los gatitos Los gatitos Son los más hermosos Que hay ¿A poco no está interesante? ¿Verdad? Javi Lo de los gatos negros Yo tengo un montón de gatos Y todos son mis consentidos A ver Dice Bendigo a tu Cristo Y el de tu staff Gracias Queremos saber Qué va a pasar Con la demanda Legal laboral Va a salir a favor O nos va a perjudicar Yo también quiero saber No Va de gane Todo va bien Todo va de gane Pero este A ver A ver Van a llegar a un arreglo Marca arreglo Siempre les he dicho Que un mal arreglo Es mejor que un buen pleito ¿Verdad? Sencillamente No podemos Hacer todo en la mano Todo con la mano ¿Verdad? Pero sí podemos Arreglar lo que podamos A nuestro alcance Sí ¿A sus órdenes? Sí Quería hacer una pregunta Sí Lo que pasa es que Yo tengo Tenía un reloj Aquí en mi casa Lo dejé Y ya Tengo Tengo Dios buscándolo No lo encuentro Oh Quisiera saber Qué es lo que pasó Con mi reloj Que se lo llevaría A ver A ver Sí Con mucho gusto Permítame Pues a ver Uff Ya no peleé Alguien con engaño Se lo llevó Me marca Hombre Y pues Pues ya Interrogó A la persona Sospechosa Pero esa persona Sospechosa Nunca le va a decir Que él fue Era el reloj Pues ya Mejor no digo Qué pasó Ya no me marca Con ustedes Ya está En una casa Esperemos Que haya sido Bueno Si no Pues que Perdón Este A ver Salud Dinero Y amor Eres Mi esposo El de signo Pisis Hola preciosa También a ti Mucha Mucho gusto En salud Salud Perfecta Cuidado con las Lo que es cadera Lo que es los dolores De cadera Al cargar Los chamacos Ten mucho cuidado Ponte un Un este Un este Un cinturón De esos ortopédicos En dinero Marca Bien Estable Y amor Vamos a ver El amor Si es pisis Obvio Que te ama Los pisis Solamente amamos Compasión Con sinceridad Qué puedo decir yo Te lo juro Por mis 20 novios Que cargo No es cierto Lo único que soy sincera De verdad Te lo juro Mira Así como cuando Es día de la amistad Tiene una tarjeta Que diga A mi único amor Si deme 20 Oiga Ay Dios mío Pero este De verdad Que son cosas Que de repente Uno no puede controlar ¿Verdad? Pero es que Así es Los signos zodiacales Que realmente Queremos Y que realmente Se vas a encontrar Una persona fiel Cáncer Ovi Ovi cáncer Ama con todo Su corazón Porque tienen Su chakra Cuatro Aquí bien Aspectado Es el signo Que te puede querer Con todo su corazón Y los pisis Pues Dicen por ahí Este Somos los que Queremos como Los peces O sea bien Ay mira Con razón Yo buscando Mi dije De la Película esa De ¿Cómo se llama? Men in Black Una película Que me gusta Buenas tardes Sí Buenas tardes Mira Este Hace días Este Me siento mal En el estómago Quisiera saber Que tengo Gracias Dios te bendiga A ver ¿Me repite su pregunta? ¿Qué dijo? Ok A ver Vamos a ver Berrinches Corajes Emociones Que no ha sacado Hay que Filtrar Todas esas energías Y todas esas emociones Una Meditación O una Este Estimulación Del timo Estaría bueno Que la hicieras A ver Dice aquí La última vez Que estuve hospitalizado Al lado de mi cama Estaba una muchacha internada Y nos dijo muchas cosas Sobre el purgatorio Que soy un milagro Porque sobreviví Al accidente La muchacha Es una persona O era un ángel La muchacha Se llamó Olivia A ver No hombre Esa muchacha Era una mensajera De allá Que te les escapaste Manu Ay Como cuando Te aparece alguien ¿No? Te me escapaste Así ¿No? Como que ya te tenían En sus manos Y te les fuiste Uy nonito Es que así pasa ¿No? De repente Te llegan los mensajes Uy no Es Feísimo Cuando te llegan Los mensajes Son este Cosas que Que dices tú No pueden existir Son Este Cosas energéticas Si yo les contara Es que hoy es miércoles Yo creo que el viernes Les cuento Una experiencia Que tuve con el mismísimo Y con este Otro tipo de entidades Me han llegado Me han llegado A seres Así de De otra De otro plano Que me han pedido Favores Y hasta me hacían Me hacían Travesuras Una vez En un este En una oficina Un Una energía Me pateó en la rodilla Y grité tan feo Que las personas Pensaban que yo estaba loca ¿Ah? Pero Es que se siente feo Estar ahí Que no te hagan No te ven Porque pues no vibras De esa manera Hay que vibrar alto Simplemente Este Hay que Hay que Decretar Que para Cuando uno ande por allá En aquel plano No dejar nada pendiente No dejen nada pendiente Dejen Sus cosas ya hechas Si tienen mucha lana Pues Dejen su testamento Si tienen muchas cosas Que hacer Resuélvala No porque se vayan A morir hoy ¿No? Pero Para que no dejen Problemas Porque eso De que hay Son Cosas que a veces Uno quiere platicar ¿Verdad? Pero he visto gente Que hasta por Una herencia Se matan O sea Y se mueren todos Y pasa la beneficencia ¿No? Porque ese dinero No era para nadie Pero en fin A ver Saludos a mi querido Luis Ángel Sí Exacto Muchas gracias Por estar Estar viéndonos En vivo Ya este Vamos a ver Si este Si nos mandan Saludos Porque Ah Pero como no tiene No tiene en face Ahora resulta ¿Tú puedes creer Alguien que no tenga face? ¿Verdad? Sí Este tiene twitter Este tiene twitter Pues Ajá Soy amor Soy del signo Virgo Sí Sí A sus órdenes Sí ¿Qué querían? Bueno No, no Nomás dijo Que soy del signo Virgo Felicidades Ya va a ser su cumple Ya va a ser su cumple Porque Pero faltan Los de Leo ¿Verdad? Sí Ay Dios mío Señora De Virgo Así que Díganos su pregunta Porque me voy a quedar Así como que nazcuas ¿No? ¿De qué me quería preguntar? Ay ¿Ya ves? Órale ¿De qué fue eso? Dijera mi nieto ¿Qué fue eso? De veras Saludos hasta allá Hasta Leyardán Saludos a Leyardán A ver A ver A ver Sí Llamada Sí Sobre salud Dinero y amor Del signo Virgo Ah señora Claro que sí Salud Dinero y amor Eso me gusta En salud Vamos a tener Mucho cuidado En lo que son Las caídas En lo que son Las caídas En lo que son Las energías Todo eso No me salgan De noche Ahorita Porque andan Las energías Medias tremendas No le han No le han No le han hecho Nada Usted Se nota Que es el Signo De Virgo Porque Ahora sí Que le pasan Por el arco De triunfo Usted se confía Muchísimo En Dios Felicidades En dinero En dinero Marca Estabilidad Y en amor Me marca El apoyo De muchas Ángeles Arcángeles Y todo eso Usted debe de ser Una persona Muy Muy este Creyente Muy este De luz Muy Gente que reza Que bonito Es eso Independientemente De la religión Que tengan Es muy bonito Que tengan su fe En la ley universal O sea en Dios Para que Como se dice Para confiar En eso estriba La fe La confianza Que tenemos En que hay algo Más fuerte Que nosotros Que nos defiende Y nos cubre Que bonito De veras Que me gusta Encontrarme gente Así Mucha este Mucha gente Que ahora Ya hace círculos De oración Que ya hacen Este Como se dice Se juntan Para Para estudiar Para los ángeles Que bonito Así háganlo Por favor Porque eso Es de lo que Vamos a dejar A ver Dice aquí Soy signoleo Y quiero saber Sobre el amor Sobre el amor Bendiciones Yola No pasa nada Hay unos contratiempos Pero no me está Marcando que Que tengas Alguna Cosa Así Te dice Que te quitaron Un amor Pero a la mala Por dinero Pero este Hazte un Bañito ahí De abre caminos No marca Que estés Tan así Tan hechizado No marca Si este Para que te voy a decir Ay estás mal No 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 Simplemente Se les dice Lo que es Llamada Si 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 Soy virgo Y quiero saber Salud Dinero 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 Y amor Otra vez O es otra Es otra Bueno A ver A ver A ver En salud Bueno señora Hay que estar Un poquito más Acompañada Porque me marca Que le encanta Estar sola Así son Marca traición En cosas de dinero No preste dinero Ni pida prestado En amistades A ver Nuevos amores Tenga mucho cuidado Con las nuevas personas Que se le acercan Y sobre todo No salga tan noche Ni tan temprano De su casa Porque si es tan Tremendo el asunto Dice aquí Amá Dime De mi futuro inmediato Porfis No participan Los familiares De Surteve Ni los trabajadores Vamos a ver Futuro inmediato Dinerito Un dolorcito Que tenían en la espalda Que ya se le quitó A ver La luz de Dios Brillando en tu casa Y ayayayay Pues nomás Hay que cuidarse Pues de Las personas Que nomás están viendo A ver Que cae de varo Para Para brincarte Como Como los Como los Cuervos Dicen por ahí Que Que feo Saludos A mi brother Que también Me está viendo A mi niño Pechocho Mario Romero También lo quiero mucho Tremendos Todos nuestros amigos De aquí De Surteve También Que Ahora sí Que nos están viendo A través del monitor ¿Verdad? Porque no nada más Hay este monitor Aquí también Hay otro ya En las oficinas Hola chamacos Que bueno que estamos Trabajando todos juntos Si Y este Y pues les estaba comentando Del asunto este Ay chamacos De veras Este Les quiero hacer Este Hoy es que Veinticinco Veinticinco Déjenme ver Ahorita veo Santiago el mayor Hoy es día de Santiago Apóstol Si Es lo más seguro Se le Ajá Es hijo de Cebedeo Dice aquí Su biografía Ajá Hoy creo es el día de Santiago Apóstol Que es Es uno de los Ajá Veinticinco de julio Han de estar felices Ahí En Cuaji En Ometepec Todos esos lugares Donde Se venera El señor Santiago Y a mi nieto Santiago Hoy es su santo Del santi Su primer santo Antes del cumple Ay de acá Lo hermoso Tiringiringiring Es que así le hago Gracias Oye santo Por eso no lo quis No lo quería dejar de decir Ya más Sí Mire Quiero hacer Este Quiero hacer un viaje Y quiero saber Cómo me vaya Oh sí Nomás no nos traigas Cosas de allá A ver Vamos a ver ¿Dónde vas a ir? Eh Ya colgó No ¿Dónde va a ir? Oiga Para que nos traiga pan Aunque sea Ándale Ahí sí Pero no le quiere Encargo costeño Quiere que le demos Donde ¿Dónde? Con qué acordarse Le va a ir bien Doña Muy bien Me está marcando Que va a llegar La van a recibir Muy bien Y este Nomás sí Cámbiale un poquito A la actitud Porque marca Como que quiere ir Usted a pelear algo Pero no lo haga Porque Pues no le van a hacer caso Pero le va a ir muy bien Doña Y si nos trae pan Pues mucho mejor ¿Verdad? Sí Pues sí Apenas me trajeron Un este Una palanqueta Que es de pura nuez Con piloncillo Así Una cosa así enorme Gracias a mi queridísimo Chino I love you too much Qué bárbaro Pura nuez Con puro piloncillo Quién sabe cómo se llama Esa cosa que me trajo De Hidalgo Pero yo me lo estoy comiendo Así de a pedacitos Porque no es que me empalague Es que quiero que me tarde Quiero que me tarde Otro poquito Está muy rica Última llamada Sí Sí Este Salud Empleo Y dinero Salud Empleo Y dinero Sí Con muchísimo gusto Vamos a ver Salud Empleo Y dinero Ay mamacita En salud Marca una enfermedad Engañosa Señor Abusado No sé si como ande De este De ánimo En empleo Me marcan chismes En el empleo Oiga Y dinero Pues marca bien Contrariedades Y todo Pero lo que gaste Gáste lo de corazón No vaya a ser como ciertos Contadores Que conozco Que no Van a este Que no quiero decir nombres Pero que De repente me mandan Whatsapp Y dice Que nunca me dijo Ni un pesito Y le pagué Y le pagué Todos mis impuestos En fin Ya verdad Sí, sí, sí Ya Con esto Nos despedimos Primeramente Dios Nos vemos el viernes El viernes Y les platico La experiencia Como la película Mi entrevista Con el vampiro Una película Bien hermosa La entrevista Con el vampiro Pero les voy a platicar La experiencia Que tuve Y pues con esto Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A mi queridísimo Javi Ay Javi Pechocho Que está recién nacido Y todavía Todavía Y a nuestro querido Señor Ricardo Que anda por aquí Con las cámaras Y micrófonos Muchas gracias Por ayudarnos A que este programa Salga perfecto Como siempre Muchas gracias Deseo Que la luz de Dios Les plantezca En sus hogares Los ilumine Por siempre Namasté Sur TV